Vamos a seguir a continuación en el marco del seminario La Seguridad Índica y su relación con los derechos humanos de las personas más vulnerables dentro del proceso formativo de Sin Agua No Hay Futuro. Le voy a dar paso a Andrés Alcántara, que nos expuntará el impacto del cambio global en las regiones empobrecidas. Una visión desde la UCN. Muchas gracias. ¿Te presento? Venga, preséntame, preséntame. Bueno, muchos y muchas ya lo conocen, pero para quien no te conozca, comentar que él desarrolla su labor desde el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UCN, desde su creación en el año 2000. Coordina el programa de soluciones basadas en la naturaleza desde el Mediterráneo y, además de ser el coordinador del Observatorio de SBN en España, es el vicepresidente del clúster de empresas, universidad y sociedad civil de soluciones basadas en la naturaleza, instalado en Málaga. Ha sido representante en la Oficina Europea de Medio Ambiente y en el Parlamento Europeo en Bruselas y, en el ámbito de la cooperación internacional, fue el responsable de la coordinación entre el programa SAR de cooperación mediterránea de la Agencia Española de Cooperación y su institución. Gracias por acompañarnos en el día de hoy, que sabemos lo difícil que ha sido cuadrar las fechas con tu agenda. Justo esta semana también que tenéis la visita de Teresa Rivera Rodríguez. O sea, que muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias a vosotras. Buenas tardes a los que estáis aquí, buenos días a los que estáis escuchando ahora mismo y hola a los que los verán en algún momento en la grabación. Bueno, a ver, los que estáis escuchando no os voy a ver para levantar la mano, pero los que estáis aquí. A ver, ¿cuál es la temperatura media de la Tierra? Que levante la mano alguien y que lo diga. A ver, tú, por ejemplo, que no la has levantado. ¿Cuál es la temperatura media de la Tierra? Veinticuatro. Veinticuatro grados. ¿Cuál es la temperatura media de la Tierra? ¿Sí? Veintisiete. Muy bien. Bueno, pues señoras y señores, la temperatura media de la Tierra son trece con nueve grados, catorce grados. Esa es la temperatura media de la Tierra. Con ese dato vamos a pensar lo siguiente. El cambio climático, el IPCC, está planteando un cambio de un grado y medio o dos grados. Ya se está planteando prácticamente que el grado y medio está aquí. Eso significa el diez por ciento de la temperatura media de la Tierra. Y ahora vamos a hacer un razonamiento. ¿Cuál es la temperatura media del ser humano? Treinta y seis con cinco. Si a eso le ponéis el diez por ciento, es tres coma sesenta y cinco. Sumadle treinta y seis con cinco a tres con sesenta y cinco. Estaríais para ir al hospital. Esa es la realidad que debéis de contestar cuando os hablen que el cambio climático no es una realidad. Estamos hablando de que el diez por ciento es uno con cinco de la temperatura media de la Tierra. Por lo tanto, ahí está el dato. A partir de ahí vamos a plantear el impacto del cambio global en las políticas de agua y de conservación. Hoy se ha hablado del cambio climático, pero es una parte del cambio global. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el cambio climático es una parte de ese cambio global. Si hemos visto la importancia que tiene el cambio climático en la realidad de la Tierra, vamos a ver qué está ocurriendo más allá del cambio climático. En ese sentido, estamos trabajando desde la UICN, que es la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Trabajamos en un programa sobre aguas. Y en nuestro programa de agua, la vida en las zonas de agua dulce está en crisis. Y además, un tema importante para la biodiversidad es que los humedales desaparecen tres veces más rápido que los bosques. Si ya sabéis que los datos que aparecen en la prensa es que estamos perdiendo bosques, estamos perdiendo tierras. Señores, estamos perdiendo a triple velocidad humedales que bosques. Y no se conoce ese dato. Y a partir de ahí, la UICN está trabajando con tres metas claras para el 2030. Por un lado, detener la pérdida de especies y el deterioro de la salud de los ecosistemas de agua dulce. Esa es una prioridad para nosotros. La segunda, garantizar el acceso equitativo a los recursos hídricos. Y la tercera, la gobernanza, legislación y decisiones sobre las materias de agua. La UICN está impulsando esta política. Y con esto, también, el cambio global desde la perspectiva de la biodiversidad, cambio climático y agua. Pero, ¿qué es el cambio global? El cambio global es más que el cambio climático. El cambio climático es una parte del cambio global. Atención. Cuando hablamos de cambio global, estamos hablando que son cambios ambientales producidos en el planeta a consecuencia de las actividades humanas. Por lo tanto, estamos hablando que el cambio global procede de las actividades humanas. ¿Y cuáles son los principales motores que mueven ese cambio global? Por un lado, están los ciclos que estamos cambiando, como son el de carbono, el de nitrógeno y el de fósforo. Porque no olvidemos una cosa. Cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando del ciclo del carbono. Pero hay otros ciclos importantes, muy relacionados, por ejemplo, con la agricultura, que es el del nitrógeno y el del fósforo. Pero de ese no hablamos cuando estamos hablando del cambio climático. Eso es un ciclo adicional que estamos cambiando a nivel terrestre. También que estamos cambiando el uso del suelo, la presión sobre los recursos hídricos, por eso estamos hoy aquí, y la pérdida de la biodiversidad. Y, evidentemente, una de las partes de ese cambio global, que es el cambio climático. Por lo tanto, desde UICN hemos trabajado en proyectos internacionales para mostrar a las administraciones, al sector privado y a la sociedad en general, cómo funciona ese cambio global en procesos, en territorios claves. Este es el ejemplo de un Life Adaptament que hicimos en el Parque Nacional de Doñana, en el de Sierra Nevada y en el Parque Natural de Cabo de Gata. Estuvimos aplicando precisamente esa visión del cambio global y su relación con el cambio climático. Pero, además, no podemos olvidar otro tema importante. Ese cambio global, hemos dicho que venía producido por los animales, ¿verdad? No, por el ser humano, que es otro tipo de animal, ¿vale? De dos patas. Entonces, en ese sentido, estamos hablando del antropoceno, que es otro concepto muy importante que no podemos olvidar cuando hablamos del cambio global. El antropoceno no es otra cosa que el ser humano ha llegado ahora mismo a provocar cambios geológicos en el planeta tan importantes como los que se han producido en otros tiempos, en muchos más tiempos de años. Por lo tanto, en el antropoceno lo que estamos viendo es el impacto del ser humano sobre la Tierra a una aceleración impresionante. Cuando os digan, sí, ha habido cambio climático antes, se han producido cambios en otras eras de la Tierra, eso es cierto. Pero, ¿dónde está la diferencia? En la aceleración del proceso. El proceso tiene una aceleración que no se ha conocido desde el punto de vista geológico ni biológico en la historia de este planeta. Por lo tanto, esa es la clave de todo esto, la aceleración del proceso. En ese sentido, aquí tenéis la última pintura de Basqui. No, no es Basqui, es el IPCC. ¿Y qué dice el IPCC? Pues dice esto. ¿Y cómo se lee esto? Bueno, pues lo veis aquí, no sé si vosotros allí no lo veis, pero es un ejemplo de la fracturación que tenemos en la sociedad. Y ahí veis claramente cómo el aumento de la temperatura, que es el cuadro de arriba, infiere directamente sobre la pérdida de la biodiversidad, que es el de abajo. A mayor cambio climático, menor biodiversidad. Por lo tanto, estamos viendo directamente la relación entre el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Eso no es otra cosa más que lo que está pidiendo la sociedad en Europa, en América, en África, en todas las partes del mundo. Y sobre todo, una sociedad joven, informada, que está planteando ni un grado más, ni una especie menos. Por lo tanto, nos están diciendo claramente no al cambio climático, sí a la mejora de la biodiversidad. Y en ese sentido, desde UICN tenemos clara una cosa. Hay tres conceptos que no podemos mezclar. Uno, cambio climático. Es el concepto científico, que será lo que hoy he hablado hasta ahora mismo. Pero hay uno segundo, que es la crisis climática. La crisis climática tiene una connotación política importante. Y por último, tenemos la emergencia climática, que es la implicación de la sociedad, y sobre todo de los jóvenes, en ese cambio climático y en esa crisis climática. Por lo tanto, no es baladit, cuando estemos hablando de estos temas, ver quién nos está diciendo cambio climático, quién nos está hablando de crisis climática y quién está hablando de emergencia climática. Son tres conceptos relacionados con el cambio climático, pero con unas connotaciones científicas, políticas y sociales muy distintas. En ese sentido, la UICN, que es un organismo internacional observador de Naciones Unidas, tenemos la misma categoría ante Naciones Unidas, como Cruz Roja. Somos exactamente, tenemos la misma categoría ante Naciones Unidas, UICN. Tenemos una serie de oficinas por el mundo. Aquí, los que nos estáis escuchando desde Mesoamérica o Sudamérica, pues veis algunas oficinas. Y bueno, yo trabajo en la que hay aquí en España para todo el Mediterráneo, para los 23 países de la cuenca mediterránea. Y esto también tiene mucho que ver con otro concepto importante, los hot spots, los puntos calientes del planeta. ¿Qué son los puntos calientes del planeta? Pues son aquellos donde hay una alta concentración de biodiversidad. Ahí tenéis, por ejemplo, veis en rojo el Mediterráneo, significa que tiene una alta concentración de biodiversidad, pero también aparece la línea marina hasta una parte del Atlántico, pero también tenéis parte en África, en América, en Asia. Estos son los puntos calientes del planeta. Ahí hay una concentración de biodiversidad muy alta. Esto está muy relacionado, además, con el tema del agua y de su uso. ¿Cómo unimos ese uso de los recursos hídricos con el mantenimiento de esta biodiversidad que se concentra, básicamente, aquí tenéis, en estos 35 puntos calientes del planeta? Y claro, también se nos dice, oiga, cuando usted habla de biodiversidad, de cambio climático, de soluciones basadas en la naturaleza. Están hablando, pues nada, de los arbolitos, del campo y de las ovejitas. ¿De acuerdo? Pero también estamos hablando de esto. Esta es la realidad también urbana. Urbana no solo en Estados Unidos, en Europa, sino también en América Latina, en Mesoamérica o en África o en Asia. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que cuando estamos trabajando con estos territorios y con estas realidades, no se nos puede olvidar una cosa, y es que también, además de beber, comemos. Y comemos, y lo sabéis bien los que estáis hoy aquí, comemos agua. La mayor parte es agua. Y en ese sentido, aquí os traigo un ejemplo que está muy relacionado con otros ejemplos a nivel mundial, que es el ejemplo de la dieta mediterránea. En España, en Europa, se está impulsando mucho el concepto de dieta mediterránea. Y vuelvo a insistir en una idea. Si hay dieta mediterránea, no está en los grandes supermercados, ni en el mercado municipal. Hay dieta mediterránea porque hay un paisaje mediterráneo que mantiene esa dieta mediterránea. Por lo tanto, es muy importante mantener este paisaje mediterráneo. Y este paisaje mediterráneo se mantiene porque hay un paisanaje mediterráneo que lo cuida. Por lo tanto, fijaros la relación entre dieta mediterránea, paisaje y paisanaje. Lo mismo ocurre en los países latinoamericanos o africanos. Tenemos que mantener la dieta de estos países, pero asociados al paisaje. Y en este sentido es muy importante un concepto. El paisaje no es un esnovismo. El paisaje, el mantener los paisajes, es una necesidad biológica, cultural, social y económica. Porque sin ese paisaje no tenemos las dietas. Y sin ese paisaje no tenemos a los locales, a las poblaciones locales o a las poblaciones indígenas que conserven a ese paisaje y, por lo tanto, a esa dieta. Para ello, la UICN está trabajando en líneas importantes y la más relacionada con esta cuestión son las soluciones basadas en la naturaleza. Que lo que hace es, básicamente, plantear actuaciones para proteger, gestionar y restaurar de manera sostenible ecosistemas naturales, como hablábamos antes, o modificados. Y el ecosistema modificado más importante que conocemos, evidentemente, son las ciudades. Por lo tanto, las SBN son aplicables a los ecosistemas naturales y modificados, ciudades. Y abordando una serie de desafíos sociales para proporcionar beneficios humanos y beneficios para la biodiversidad. ¿Y cuáles son esos siete desafíos? Ahí lo tenéis. Y entre ellos, evidentemente, y la razón de estas jornadas, es la seguridad hídrica. Ahí tenéis los siete desafíos que responden las soluciones basadas en la naturaleza, que os invito, ya también hago apología positiva de las jornadas, y os invito al próximo seminario que habrá en Málaga, para donde trataremos específicamente el tema de soluciones basadas en la naturaleza y su relación, por ejemplo, con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y donde también vamos a ver su relación con una serie de productos, de acciones que estamos desarrollando con indicadores como son las listas verdes, los estándares de SBN, la huella ecológica, toda una serie de parámetros y estándares, o la lista roja, famosa de UICN, o las áreas claves para la biodiversidad. Eso tocará en el siguiente seminario. Pero no quiero terminar sin algún concepto adicional. Uno es el One Health, una salud, programa de Naciones Unidas, que además antes en la comida lo comentábamos, que ha estado dirigida por un español que estaba procedente de la Escuela de Salud Pública de Granada. O sea, un buen ejemplo de cómo desde Andalucía se ha trabajado de forma muy potente para impulsar estas actuaciones. Este programa de una salud fue muy reforzado a partir de la pandemia, donde lo que se plantea es que no hay una salud independiente en el planeta, sino que está relacionada la salud ambiental, la salud animal y la salud humana. Es un programa que os recomiendo, tanto a los que estáis aquí como a los que estáis online, a que le echéis un vistazo porque merece mucho la pena. Y por último, algunos ejemplos de los que estáis al otro lado de la pantalla para que veáis qué estamos haciendo desde UICN. Pues, por ejemplo, estamos impulsando actuaciones de parcelas demostrativas para el manejo de agua y suelo como una herramienta de adaptación a los ecosistemas en el altiplano de Guatemala. Es un proyecto muy importante. Y otro, también muy importante, es el impulsar con las poblaciones indígenas. UICN dentro de su estructura tiene representantes de las poblaciones indígenas relacionados con el agua. O esta iniciativa, que es del año pasado, de agosto de 2023, donde UICN está impulsando con los pueblos indígenas una iniciativa para apoyar las contribuciones indígenas a la conservación de la biotecidad y las soluciones climáticas. Ahí tenéis una serie de información que no voy a centrar, pero para terminar ya, dos ejemplos. También, evidentemente, un cofinanciador de esta jornada es la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y también UICN ha colaborado con otras organizaciones, también de la cooperación descentralizada, como son la Agencia Catalana de Cooperación. Un proyecto muy importante que desarrollamos en su momento de Agua para la Vida. O también un seminario que tiene una serie de actividades a lo largo de 2023 y 2024 con el tema de información para la diplomacia del agua. Lo que comentaba antes el compañero del tema de gobernanza y, sobre todo, de diplomacia. ¿Cómo debemos trabajar a los políticos y con los políticos para que realmente el tema del agua sea una cuestión básica a la hora del mundo de la cooperación? Con esto, aquí os dejo. Ahí tenéis mi correo electrónico. Muchas gracias y adelante. Gracias.